Muy buenas a todos, aquí el Ibaba de UchoGames Un nuevo video de ¡Especial! ¡10.000 suscriptores! Y bueno chicos Pues eso, muchísimas gracias Por el apoyo que le dieron al canal O que le han estado dando al canal chicos Para poder llegar por fin A esta cantidad de suscriptores, la verdad es que Es un sentimiento Muy bonito, muy hermoso, es Simplemente increíble chicos, ya que yo nunca Me imaginé sinceramente que iba a llegar a esta Cantidad de suscriptores, así que Por eso es muy bonito Ver que tanto ha avanzado el canal Que tanto ha progresado esto Esta pequeña familia, vamos a decirlo De esta manera, pero pues eso Muchas, muchas gracias chicos Y el día de hoy chicos, ya saben Que a mi me gusta darles a conocer un poquito De mi vida, por decirlo de esa manera En cada uno de los especiales Y como ya les dije, creo 50 cosas Sobre mi, y Les he contado cosas extrañas De mi infancia, les he contado muchas Cosas, creo que ya Hace falta un especial mostrándoles como Es la zona donde vivo, y por suerte Chicos, un La zona donde vivo tiene Un punto de Interés bastante interesante Obviamente, por eso se llama Así, así que lo que Hice, o lo que tengo en mente hacer en este video Es explotar, por decirlo De alguna manera, ese punto de interés Ya que es un lugar bastante Bonito, y quiero presumirles Como es la zona donde vivo, así que Chicos, sin decir más, vamos Con todo lo que grabé Pues nada chicos, apenas llegar al centro de Tepoztuclan Lo primero que verán será una gran plaza Así que Vamos a comenzar con nada más y nada menos Que con alguno de los puestos Que tiene esta plaza para ofrecernos Digo algunos, ya que si pongo todos los puestos En este video, fácilmente puedo hacer un video De 30 minutos, y creo Que nadie quiere eso, o al menos yo no Porque si no me voy a quedar sin voz Y no, gracias, porque tengo muchas cosas que decir En este video En estos puestos podemos encontrar dulces Bastante llamativos y tradicionales de Tepoztuclan Como la paleta del Chavo del Ocho La cual es la que están viendo ahorita en pantalla Si tu sueño también es A ver, como te verías en una caricatura También hay un puesto que puede hacer realidad Ese sueño O también puedes encontrar escudos Heráldicos bastante épicos Incluso puedes comprar una pequeña fuente Para adornar tu casa Las cuales me encantaron Y sobre todo Mucha, pero mucha ropa Y accesorios como collares Anillos Aretes Etcétera Y si por algún motivo Ninguno de estos puestos Logra entretenerte O llamarte tu atención También puedes disfrutar Viendo como las personas Tocan una increíble música O puedes disfrutar De una obra de teatro Miran a los ojos cuando te hablo Tienes una semana Para conseguir trabajo Y si no Te me largas de esta casa Porque mantenidos yo no quiero O puedes disfrutar De algunos juegos mecánicos Muy bien Si nada de esto Ha logrado llamarte la atención O que te haga sentir Satisfecho Que haya valido la pena Las 30 horas de viajes O lo que hayan hecho falta Para que llegues a Tepozotlán Es hora de sacar La artillería pesada El cual vendría siendo Chicos Nada más Y nada menos Que el gran museo Del virreinato El cual chicos Quiero dejar en claro Una cosa Antes de comenzar Con el museo El cual es Que obviamente No grabé todo lo que contiene Ya que si algún día Visitan el museo Del virreinato Para ver todo Con sus propios ojos No quiero arruinarles La experiencia Haciéndoles Spoiler Por decirlo de algún modo De todo lo que contiene Asi que pues nada Una vez dicho eso Vamos adentro El museo del virreinato Tiene muchas Pero muchas cosas Interesantes que ofrecer Tanto visualmente Como estas increíbles Armaduras Que están viendo Como de historia Como la conquista De México Representada en un Cuadro Tiene nombre Ese cuadro Pero sinceramente Ya se me olvidó Así soy yo Pero bueno En fin Les dejo las fotos Chicos que tomé Con una agradable Música de fondo 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 Después de haber caminado Fácilmente una hora Y quiero dejar en claro Que no exagero para nada Puedes sentarte A descansar Disfrutando Del increíble Paisaje Música de fondo O tirando monedas A las fuentes O puedes ir Al mineador Para tener Una buena vista De todo Tepotzotlán Incluso diría que Más Más allá De Tepotzotlán Música de fondo Y nada mejor Para terminar Un video Que con un buen Helado No pude agarrarlo Así que pues Nada chicos Ese vendría siendo Solo el centro De Tepotzotlán El cual como digo Es un centro De interés Bastante grande Y me hacía Bastante ilusión Grabarlo chicos Porque como vieron Este video Duró bastante Y como digo Solo centrándonos En el centro De Tepotzotlán Ya si grabara Más Más De Tepo El video Fácilmente Podría durar Una hora De hecho Yo tenía muchas ganas De mostrarles Como era Mi primaria Mi secundaria Mi preparatoria O lugares Que simplemente Me gustan Pero como digo Se extendía muchísimo El video Y yo creo que Solo con el simple Centro de Tepotzotlán Es más que suficiente Así que pues Ya está chicos Espero les haya gustado Este video Y nada más Muchas Pero muchas gracias chicos Por el apoyo Que le han dado A este canal Y como digo Es bastante agradable Sentir Esa sensación De somos una familia Es muy bonito No sé como explicarlo Pero pues nada Muchas gracias chicos Y espero seguir contando Con su apoyo Hasta lo que dure Este canal El cual espero sea Dentro de muchísimos Muchísimos años O incluso que nunca Llegué al final Así que pues Nada más Nos vemos chicos En un video Que suba mañana Al rato Y si nada más Te gustan mis especiales Pues yi A esperar aproximadamente Otros 3 meses Para el especial 15 mil O algo por el estilo O incluso un mes Los conozco chicos Y a veces me sorprende Bastante La velocidad con la que Crece el canal Pero pues ya está Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free